No estás haciendo... No soy yo, pero no estás duro. Te lo juro, no. Una broma, apenas estamos comenzando, no es que ese día falta la noche, falta parte del otro día, faltan muchas cosas. Este es un canal de bromas. Pato menos que la esperes el día de hoy, hoy van a pasar muchas cosas, Mariana. Bueno, está bien. Y faltan mis bromas. ¡Eh! Mariana. ¡Mariana! Creo que la broma fue para nosotros. ¿Y ahora? Para que vean que no soy tan mala, miren lo que tengo aquí. ¿La llave de la casa? No. No. ¿Qué es eso? La llave del carro. Van a dormir hoy ahí. Adiós. Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí en la diversión estamos ahora. Canta conmigo, no tengas miedo. Nuestra mi aturito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. YOLO Aventuras. YOLO Aventuras. YOLO Aventuras. YOLO Aventuras. No, es raro. No, miren, les voy a contar algo. Ya, no aguanto más. Estoy completamente loco, me estoy volviendo demente porque, Mariana, ya saben lo que me hizo el otro día. Sí, sí, sí nos recordamos. Y yo, la verdad, no sé qué hacer ya. Estaba pensando, pero se me vino una idea a la mente. Sí, recuerdan lo que me hizo, me hizo creer que se había hecho un OnlyFans y eso me dejó traumatizado. Pobrecito. Ay, YOLO. Bueno, pero si ella quiere abrir su OnlyFans para vender fotos, qué sé yo, de sus pies o algo así. Bueno, ese es el problema de ellas, wey. Potencial. Sí. Y los pies de ellas no están tan mal, eh. ¿Qué, qué? Para resolver esto, solo tengo una solución. La única solución para esto es devolverle todo, eh. ¡Quiero mi venganza! ¡Quiero mi venganza! ¡Quiero mi venganza! Vamos a hacerle un 24 horas de bromas pesadas a Mariana. Sí, 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 me encanta mi venganza. Sí, estos son los mejores videos, wey, los 24 horas de bromas. Los videos favoritos para mí de YOLAVENTURA son esos de 24 horas a Panda, YOLA, Mariana, incluso hasta a mí, wey. Me devierte muchísimo porque no es nada fácil pasar un día completo haciéndole bromas diferentes a alguien. Ok, entonces cuenta con Randy conmigo para hacerte. Sea lo que sea que tenga planeado, YOLO, yo lo voy a apoyar porque es mi amigo. Además, hacer bromas es mi... ¿Cómo sería? ¡Mi ser! ¡Soy el fama de la maldad! Sí, bueno, escuchen esto con atención. Presten atención, escuchen bien. Ay, un asco. Ay, YOLO, por favor. No, tontos. Es la máquina de pedos. Sí, sí, lo sabía. Ese es un clásico, wey. Sí, escucha este, eh. La tierra confiable. Vino con regalito ese, eh. Entonces, les cuento algo. Aperigüe que Mariana en este momento no está en la casa. Así que debemos aprovechar a poner camas escondidas por toda la casa de YOLAVENTURA y ella tiene una reunión a las 2 de la tarde con el manager. Sería muy gracioso ver a Mariana en una reunión de negocios lanzando pedardos. Ay, Mariana pedos, mi amor. Vamos, tontos, vamos. Sí, vamos. Vámonos, escondidos. Una hora después. Entonces estaba yo sentado allí y me senté encima del pollito y lo maté. Pensé que iba a decir encima del pastel. Sí, no. Ey, papurri. Dígame. Aquí estará bien esta GoPro. La estoy escondiendo aquí, eh. No, ahí sí. No, yo ahí no. O sea, no está mal, pero... 50-50. Es que como que se camufla con esta cosa y no lo va a ver. No, no, sí, sí va a dar cuenta. Y además, si va a estar en una reunión, debería estar por allí a la cámara, ¿no? Ok, bueno, voy a esconder esta por allá entonces. Buena idea, papi esponja. Bueno, entonces estaba yo buscando la gallina. Es decir, ¿te acuerdas la gallina esa que estaba allí en la casa? Ah, la gallina que era tuelta, ¿no? Ah. Bueno, entonces ella estaba buscando su pollito y ya el pollito estaba muerto porque yo lo había pisado. Fue una historia muy graciosa. ¿Ya lo escondiste, Yolo? Sí, ya está listo. Ok. ¿Algunos centímetros más tarde? Ok, voy a esconder la máquina de pedardos aquí abajo, ¿eh? ¿Y no lo va a sentir? No, no, es que mira, ve cómo está colchadito, tócalo. Imposible, no va a sentir nada. No, no, no lo siento. Y además, aquí le va a llegar bien el sonido. Ya pusimos las cámaras escondidas en la habitación de Mariana y también escondí la máquina pedorra, ¿eh? Ahora solo basta esperar que sean las 2 de la tarde para que comience su reunión. ¿Dos horas más tarde? Hola, Manuña, ¿cómo estás? Chévere, chévere, todo bien. No, nada aquí en la casa como siempre trabajando. No, pero... Habíamos quedado en eso, ¿no? La verificación de lista, ¿no? Ajá. Sí, eso es que es complicado. Bueno, hay que moverse por eso porque eso le da mucho beneficio cuando hablamos. Solo se debe saber cómo negociar. ¿Qué pasa? ¿Qué cocha? ¿Estás hablando de unas marcas o algo, el manager? Es momento. El momento. El momento. Ya lo juro, ¿no? Está pasando mucha pena, ¿eh? Ay, qué pena. No soy yo. ¿Dónde sale eso? Ya, dame un momento, dame un momento. Ya, ya, ya te llamo. Sí, está bien. Esperaré. ¿Dónde lo encuentro? No. No. ¡Ah! ¿Qué tiempo es la máquina? Dale aquí. ¡Cóchale! ¡Vamos, cubrior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Y... Adiós Según lo que escuchamos en la reunión de Mariana Con el manager, ella tenía que grabar Un video para publicidad Así que, vamos a esperar que Lo empiece a grabar para fastidiarla Toda la tarde, no va a poder hacerlo Disculpen si tengo Ella está apartada, vamos Ya estoy grabando Estos intentos como de así Dejando Tomando como fastidio Para la carga Para evitarla hasta así Chicos, estoy grabando ¿No sabes de modales? ¿Grosero? Y como muchos de ustedes me han dicho Y como muchos de ustedes me han dicho que les gusta editar Y se las pasan viendo como yo edito Un video, si preguntan Mariana ¿Con qué editas? ¿Cómo editas? Tienen que tener una aplicación que es súper súper buena para eso Y que muchos de ustedes también pueden utilizar Porque el saludo tiene para Andrés y Dario Ya va Ya va Espérate No Pero es delicioso Ya va que estoy grabando la policía chicos Por favor Aguérame un poquito de silencio Ay, por favor Es que vinimos a jugar play ¿Eso se escucha? Sí, se escucha Te dije que es fastidioso Te dije que es fastidioso Y como traes polinesio para Andrés y Dario A veces es súper fácil de utilizar Ya que puedes utilizar Mientras culiando con él Ay, pobre Mariana No hay nada más fastidioso en el mundo Que estás tratando de grabar un video Y suena algo O grita alguien O suena tal cosa O pone en la música O el teléfono Que no estaba en silencio Pobrecita Ya está perdiendo la paciencia Sí Qué loco Miren, miren esto Ya va chico Pero es que también Mi ropa no es mentira De verdad O sea Estoy grabando No se puede ir por allá Es que ya yo ganaba Ayer Ah, no, ya Disculpa No, no, perdón Es que estaba demasiado bueno Ahorita te lo enseño Es más, te lo envío por WhatsApp Ya estoy terminando Pero si quieres te lo envío por WhatsApp Para que lo veas Dale, más A ver Pero después Se me va Se me va la idea Pero tienes que verlo ya Ya termina de grabar, Mariana Bueno, pero si no me deja Si me deja terminar de grabar Yo termino Pero está muriéndose Y ya va Yo lo termino ahorita ya Ver a Mariana Molesta Me da mucha risa Además Hacerle enojar Cuando está grabando Es una de las cosas Que más le molesta Entonces le dimos En la llaga Allí en la herida Allí en el punto Donde teníamos que darle Y mejor me voy a caballar Porque Porque ya Y le voy a dejar por aquí A un poquito El límite Pero te recibo ¿Viste el meme? ¿Qué? ¿Qué dijo? Oye, no entendí nada Que te envío El video de Wanda Por WhatsApp Y le voy a dejar por aquí A un poquito En la descripción Para que vayan Los de Zoral No, entonces No puedo ver A ver Me están metiendo Y esto es una publicidad Vamos a hacer ¿Qué pasa? No, es el 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 Ay, me llegó un WhatsApp ¿Quién me quedó tanto aquí? ¿Quién me quedó tanto aquí? ¡A la narizita! Más tarde Hola Hola Mira Lo que vamos a hacer chicos Es que con este ventilador Y la harina que tienen Ando en la mano Vamos a echarle a Mariana Así un soplido de harina Yo esta rival La vamos a buscar Y pues nosotros tenemos El encargo De banearle harina Creo que Mariana No podría después de esto Pero bueno No acabo de decir Que yo no estaba En la cama Mariana Ah, ok, ok Enciende eso 12 segundos después Mariana Yo creo que Ramoncito debe estar De aquel lado Porque no le cuento Pero ¿Dónde es que no se hace eso? No, no sé Hola Mariana ¿Qué es? Hola Mariana No, sí, sí, sí Sé dónde está Ramoncito De veras se pasa La broma salió bastante épica Mariana terminó bañada en harina Pero Creo que salió corriendo Y resultó bastante afectada ¿Y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Yo no lo voy a limpiar Uy, pero Mariana Como que se salió para allá Y está como tosiendo y eso Toda la broma No sé A mí no me gustó mucho Creo que se molestó mucho Mariana ¿Qué pasa? Era una broma Nada más Sobre el pecho Era broma No exageres Estamos en un 24 horas de bromas A ti Por la venganza De todas las cosas Que nos has hecho Ah, un 24 horas de bromas Sí Sí ¿Hasta cuándo esa bendita construcción? Y esa es la última broma Apenas estamos comenzando No es que ese día Falta la noche Falta parte del otro día Falta muchas cosas Este es un canal de bromas Cuando menos te la esperes El día de hoy Van a pasar muchas cosas Mariana Bueno, estaría Algo no anda bien aquí Y faltan mis bromas ¡Hey! Mariana Creo que la broma fue para nosotros Y ahora creo que el estafador resultó estafado ¿No tienes la llave? No, obviamente no ¡Ay, ya está! Los chicos querían hacerme un 24 horas de broma Y miren cómo me quedó la cara llena de harina Pues ahora están allá abajo, mi amor Porque conmigo nadie se mete, mi amor Vamos a ver qué están haciendo Ah, chicos, lástima que van a tener que pasar la noche ahí afuera Porque no les voy a abrir Mariana Está bien demasiado sol Vamos a derretir Bueno, no sé Y descalzo, compañero Miren, estoy descalzo Y en el piso está de más su camión ¿Y tu zapato? Eso te pasa por no usar sandalias Métanse en la camioneta si quieren Porque yo no la voy a abrir Adiós Adiós Mariana J y a mí me van a abrir la puerta Adiós 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 Uy, creo que nos pasamos con la broma que le hicimos a Mariana Pero bueno, creo que se nos revirtió la broma Y estamos aquí en la calle Y vamos a pasar la noche aquí ¿Cómo está haciendo frío? No, y el estúpido ruido ya me tiene harto No, J y a mí me dicen que no nos van a abrir Seguramente Mariana los chantajeó con algo, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos para entrar? No nos podemos quedar aquí No tenemos de otra Ay, no ¡Prasa! ¡Quítate! ¡Quítate tú! Muchas insoportables horas después Ay, panda ¿Y ahora qué hacemos? Esperar a que Nando llegue con las llaves de la casa de sus papás Es que mira, ya se hizo de noche Nando ¿Qué haces sin camisa, güey? ¿Qué te pasó? ¿Saben qué? Fui a buscar la llave de la casa Bueno, me encontré a Grichal ¿Grichal? El vecino, el que vive por ahí cerca Entonces, él estaba vendiendo la gru con uno de mí Ah, Grichal, el primo del agri ¿El hermano del señor escroto? No, en serio, güey Entonces, la tuve que comprar Estaba a mitad de precio Ay, ¿te afeitaste la barba? ¿Cómo pagaste si no tenías dinero? Tuve que ir a los zapatos y le di la franela ¿What the fuck? ¿What the fuck? Eso sí que es loco, ¿eh? Pero hace demasiado frío ¿Cómo puedes soportar esto? ¿Sabes qué, panda? Llama a Mariana No, no aguanta el frío Tengo hambre Es buenísimo No, cuidado Sí, es buenísimo Es la gru con nueve mil Esa salió hace una semana La gru con nueve mil Nueve mil golpes te voy a dar, ¿eh? Llámala, panda, llámala No te muevas Hola, chicos Miren el sándwich que me preparé Delicioso Mariana, ¿tenemos frío? Nando está desnudo aquí acá ¿Nando está desnudo? No entiendo Porque quería afeitarme ¿What? Pero está siendo demasiado frío Vamos a estar como bajo cero Sí, nos va a dar hipotermia aquí Ay, qué lástima Panda, no te voy a contestar el teléfono Deja de llamarme, por favor Es que lo hemos hecho diez mil veces Porque ya tenemos frío Ay, déjame comerme un pancito Y seguimos conversando ¿Te das a mí, Mariana? ¡Dale un poquito! Ya es de noche, chicos Y está haciendo muchísimo frío La estamos pasando de verdad muy mal Esto es el karma Pero Mariana está pasada ahí Comiéndose ese sándwich delante de nosotros No nos vas a dejar aquí pasando frío, ¿verdad? Mariana, nos va a dar hipotermia aquí Ayúdanos Alcánzalo Déjanos pasar, no te vamos a hacer más bromas Suéltalo Bueno, para que vean que no soy tan mala Voy a empezar a gritar aquí Shhh, los vecinos Bueno, por eso Te vamos a echar la culpa a ti Para que vean que no soy tan mala Miren lo que tengo aquí ¿La llave de la casa? No ¿Qué es eso? La llave del carro Van a dormir hoy ahí Adiós Eres cruel, pero justo No, Mariana, pero la casa Mariana Es maldad Pura ¿Y ahora qué? Es mejor que nada Yo voy a dar más atrás Es mejor que nada Yo también voy a dar más atrás Bueno, yo voy a dormir adelante Deja de estar afeitándote los pelos del brazo ¿Qué te pasa? No hay nada que hacer aquí, güey Bueno, es mejor que nada Nos estábamos muriendo de frío allá afuera Ni siquiera tenemos la camioneta prendida Anda, enciende la calefacción ¿Eres tonto o algo así? No se puede Está apagada la camioneta Un momento ¿Por qué estamos susurrando? Ay, eso me recuerda al video de las coloridas que subieron hoy ¿Cuál? El de Whisper El de Whisper Challenge, el reto del susurro Eso fue buenísimo Ay, sí Sí, es buenísimo Yo no lo he visto Bueno, vayan al link de la descripción para que vean el video de las coloridas Y todo el mundo se suscriba por allá Pero bueno Al menos pongan el video de las coloridas Vamos a verlo A entretenernos aquí porque vamos a pasar toda la noche, eh Dios mío santo Yo mejor voy a dormir ¿Tenías teléfono? Sí, tengo Pero ¿Qué importa si tengo teléfono? El macho Chicos, hay un señor afuera ¿Quién pidió comida? Sí Ey, amigo Quiero comida ¿Quieres comida para nosotros? Es mi hermano el retrasado Ah, Leonardo Ese soy yo, yo, Leonardo ¿Pediste comida? Sí ¿Cómo? Pero pedí en la mañana Va a llegar ahorita ¿Y ya lo pagaste? Porque yo no tengo dinero aquí Sí, yo lo pagué con el teléfono Ok Uy, gracias compañero Uy Nos saludo a la noche Menos mal, esta cena está patrocinada por NandoFu Saben, aquí me hace acordar esto al 24 horas encerrados en un auto Pero bueno, ya, a dormir ¡Adiós! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame tu orito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero Dentro lo aventuras, tú lo encontrarás Llama a tus amigos, vente conmigo Traza tu camino, tu propio destino Empieza cada día con mucho optimismo Dentro lo aventuras